S.M. Radio, contenido inteligente. S.M. Radio, contenido inteligente. S.M. Radio, más cerca de ti. S.M. Radio, contenido inteligente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Terminamos nuestra reunión, como es costumbre, de seguridad. Ahora se hizo esta reunión de seguridad pública en Juárez y vamos a cumplir con una agenda que va a consistir en lo siguiente. Primero va a intervenir el ciudadano gobernador Javier Corral. Posteriormente, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, para informar sobre la situación de seguridad en Chihuahua. Luego, la secretaria de Seguridad Pública, que va a informar sobre el plan de vacunación. Las vacunas que se están aplicando en el país y, en especial, porque a ella correspondió la tarea de vacunar en toda la franja fronteriza. Va a informar de cómo vamos en la franja fronteriza y, en especial, en Ciudad Juárez. Posteriormente, Ricardo Sheffield, como lo hacemos todos los lunes, va a informar sobre el quién es quién en los precios de los combustibles. Después, se presentan los videos y, terminando, abrimos la sesión para las preguntas de ustedes y las respuestas. Pues empezamos, Javier. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Presidente electo. Es la sexta ocasión en la que visita Ciudad Juárez. Ahora, su visita ha tenido como propósito inaugurar dos obras de infraestructura, dos nuevos cuarteles de la Guardia Nacional de los 12 que se han construido en la entidad y ello viene a fortalecer nuestras capacidades en materia de seguridad pública oportunidad que me parece propicia para reiterar la voluntad que ha existido siempre y en todo momento por parte de nuestra Administración para trabajar juntos coordinadamente contra los enemigos de la paz. Quiero empezar por agradecer el esfuerzo y la coordinación interinstitucional del Programa Nacional de Vacunación que en el Estado de Chihuahua tiene ya extraordinarios resultados. Estamos cerca del 76% de la vacunación en el Estado y particularmente en Ciudad Juárez con al menos una dosis. más del 80% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada y particularmente reconocer el esfuerzo meteórico y que rompió prácticamente todos los récords de vacunación en el Estado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Vacunación que en una semana se realizó en Ciudad Juárez más de medio millón de personas. No quiero dejar pasar la oportunidad para destacar que no obstante que estamos a punto de concluir nuestro mandato al frente del Gobierno del Estado hemos tenido una extraordinaria disposición en este último tramo de nuestra Administración por parte del Presidente de la República. Quiero destacar la empatía que ha habido al reconocer el enorme esfuerzo que hemos realizado en Chihuahua para desterrar la corrupción y la impunidad, así como para construir un Gobierno honesto. Nos anima porque ante tanta polarización muchas veces es difícil el reconocimiento entre expresiones políticas distintas, lo cual por supuesto valoro y agradezco. En cada oportunidad que hemos tenido, tanto el Presidente como un servidor, hemos hablado de diferencias, pero también hay que decirlo, tenemos grandes coincidencias y es importante siempre priorizar el bien de la ciudadanía. Como gobiernos además tenemos grandes similitudes, nosotros nos sentimos muy identificados en varios de los ejes muy importantes del Gobierno del Presidente López Obrador porque nosotros también acá decidimos optar preferencialmente por los más pobres. Aquí generamos un plan de austeridad muy importante en el Gobierno de Chihuahua. Nos enfocamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, a democratizar los apoyos en materia económica. Acá también redujimos considerablemente el gasto en comunicación social. Debo decir, el 84% de los recursos del Estado se redujeron de lo que antes se destinaba a pagar publicidad en medios de comunicación. Y sin duda, nuestra mayor coincidencia e identificación es el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Ustedes escucharon el día de ayer un gesto de enorme generosidad del Presidente de la República hacia nuestra Administración. Este reconocimiento que expresó ayer el licenciado López Obrador me ha hecho pensar sobre el enorme reto que tenemos en el país, las distintas fuerzas políticas, así como la ciudadanía para hacer una reflexión a profundidad que nos permita encontrar y construir sobre las convergencias un país más justo, un país más incluyente, un país más igualitario. Tenemos que trabajar para elevar la altura de miras, para ver más allá de nuestra parcela o nuestro interés personal, para vernos en comunidad, para reconocernos en el otro, para involucrarnos como ciudadanos en las decisiones públicas porque el futuro de nuestro país o lo construimos juntos, respetando nuestras diferencias e impulsando los puntos en común o simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad. Actualmente se percibe mucha animadversión en muchos sectores en el país, muchas mentiras que se dicen a diario en diversos medios, en diversos espacios de opinión, en redes sociales, en chats. Lo he vivido personalmente en la lucha que emprendimos en Chihuahua contra la corrupción porque cuando se asume una bandera como esta, lo he dicho en otras ocasiones y lo comentábamos ayer el presidente y un servidor, pues casi casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra redes de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que al ver afectados sus intereses montan desinformación, miedo y distorsión. Esa explotación del miedo, donde incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista, está siendo muy dañino para el país. Con tal de vencer a la 4T, se están perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática no sólo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores. Incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno. Y es que cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno suele enfrentarse... LaскиРИTA No 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la generación de 6.400 nuevos empleos Consulta el informe completo en la página www.corregidora.gov.mx Corregidora avanza contigo y está mejor cada día Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa En Guimilpan, Querétaro, aprovecha preventa Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad Con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos Aprovecha precios de preventa Terrenos campestres listos para escriturar Con entrega inmediata Informes al 442-604-7615 442-604-7615 Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro En Guimilpan En Guimilpan Con su permiso, señor presidente Bien, vamos a informar sobre la situación de seguridad Pública en el estado de Chihuahua Adelante, por favor, con la presentación Aquí tenemos la presentación Donde ubicamos una población de 3.7 millones de habitantes Con cinco municipios Donde se concentra una mayoría importante de la población Y principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua Donde la población es donde se tiene mayor presencia Y adelante veremos que son estos municipios con mayor número de habitantes Donde se encuentran centrados los eventos delictivos En cuanto a incidencia delictiva en el estado Tenemos aquí una serie de delitos En cuanto a extorsiones A violencia familiar Narcomenudeo Secuestro Homicidios dolosos Robo a transeúnte Y el total de delitos de alto impacto Tienen una ligera baja De conformidad a los números Del secretariado ejecutivo En lo que corresponde hasta el mes de junio Y los delitos que tienen O que tienden a la alza Está violación Lesiones dolosas Robo de vehículos Y feminicidio Nos vamos a ver cada uno de ellos en las gráficas Aquí tenemos la de extorsión Donde tienen en el O en el mes de junio No se presentó ningún evento de extorsión Y en mayo Habían tenido solamente uno En cuanto a violencia familiar También un delito que va Con una baja O presentó una baja En relación al mes de mayo En junio solamente tienen 1.171 eventos Cuando se tuvieron 1.305 eventos en mayo El narcomenudeo También representó una baja Aquí tenemos los números Son 307 eventos De narcomenudeo Y en el mes anterior Habían tenido 452 Y en abril 485 Viene a la baja Este delito En cuanto a secuestros También solamente en junio Se presentó un evento Y en mayo Se habían presentado cuatro Pero en los meses anteriores Entre uno, dos o tres Secuestros Se habían presentado En el estado En cuanto a homicidios Dolosos También un delito Que presenta una disminución 181 eventos en junio Cuando en mayo Habían tenido 211 En cuanto a feminicidios Este delito Se ve una Alza De cinco Se presentaron Cinco Feminicidios Cuando en mayo Habíamos tenido cuatro Y abril y marzo Solamente tres En cuanto a violaciones También un incremento Y también un incremento 104 eventos delictivos De esta naturaleza Cuando en los meses anteriores Se habían sido 88 y 94 En lesiones dolosas En junio Se presentaron 495 casos Tiene una Ligera Alza Viene de Mayo Que habían tenido 477 Únicamente Y de abril Con 396 En robo a vehículos También un Delito que tiene Un incremento De 309 eventos En junio En mayo Habían tenido 244 Y en abril 309 En robo a transeúntes También Aquí va Hacia la baja El delito 31 Eventos delictivos De esta naturaleza Cuando en mayo Habían tenido 42 El total De delitos De alto impacto También Se Puede identificar Una ligera Reducción En junio Tenían 2.955 Eventos Y En mayo Habían tenido 3.211 En cuanto a Homicidios Dolosos Por cada 100.000 Habitantes En la presente Administración Y hasta el Mes de junio Que es donde Están Los números Del secretariado Ejecutivo Del sistema Nacional De seguridad Pública El estado Ocupa El tercer Lugar Con 150.78 Eventos Cuando la La media Es 63.81 En cuanto a Los municipios De mayor Incidencia Delictiva Como cité Los que tienen Mayor cantidad De población De ahí se Concentran Los eventos Delictivos Y aquí Aquí vemos En ciudad Juárez Y en Chihuahua Que son Donde Donde Está Representado La mayor Presencia Delincuencial En Homicidios Dolosos En Juárez 3.402 16.919 Robos A vehículos Robo A negocio 6.722 Haciendo Un total De 27.043 Eventos Pero también Más adelante Vamos a ver Que la Policía Está Concentrada En Estas Lugares Donde Se tiene Mayor Número De población Y delitos Adelante Por favor Aquí tenemos Las fuerzas De seguridad Pública Del estado Donde En Juárez Se Ubican O Trabajan 3.224 Policías En Chihuahua 1.508 Que son Los dos Municipios Con mayor De este Número De habitantes El total De Policías En el estado Son 7.167 De estos 967 969 Perdón Corresponden A la policía Estatal Y 6.198 A las policías Municipales Considerando Los promedios Que usa La ONU En relación A Habitantes Policías Hay un Déficit De un 36% Aquí en el estado Deberían De tener Más de 11.000 Policías Trabajando Pero Si Mencionar Nuevamente Que entre Juárez Y Chihuahua Ahí está El 66% De los efectivos Policiales 4.732 Elementos Trabajando En esos dos Municipios Con gran cantidad De población En cuanto a fuerzas De seguridad Del estado Tenemos La Secretaría De la Defensa Con 5.234 Hombres Y de estos Operativos Son 4.823 De la Guardia Nacional 2.702 De ellos 2.497 Operativos Haciendo Un total De fuerzas Federales De 7.936 Hombres De ellos 7.320 Operativos Que sumados A lo que es La Policía Estatal Y las Policías Municipales Hacen Un total General De 15.103 Hombres Y de ellos 13.864 Operativos Que realizan Operaciones De manera Coordinada En las Siete Coordinaciones Regionales De la Guardia Nacional Que son En Chihuahua Cuauhtémoc Nuevo Casas Grandes Juárez Delicias Valle De Zaragoza Y Huachochi Adelante Por favor En cuanto A la Construcción De las Compañías De la Guardia Nacional Tenemos Concluido Una Instalación Que fue Un proyecto Del 2019 Aquí En Juárez Tenemos 10 Proyectos Del 2020 También Que están Concluidos Son Dos Aquí En Ciudad Juárez En Chihuahua Ojinaga Valle De Zaragoza Jiménez Guerrero Aldama Ignacio Zaragoza Y Ahumada Un proyecto Del 2021 Que está En construcción Con un 40% De Avance Y para El 2022 Y 23 Tenemos Considerado Cinco Construcciones Más De tal manera Que el Estado Tendrá Tendrá 17 En total De las Compañías De Guardia Nacional En cuanto A resultados Por fuerzas Federales Considerar Lo que se ha Trabajado En este Año 656 Plantillos De Marihuana Siendo un total De la Administración De 7.820 Plantillos Destruidos En 92 Hectáreas Y en total 1.191 En plantillos De amapola 19.862 Plantillos En este año Para un total De la Administración De 58.880 Y en Hectáreas De amapola Destruidas 2.329 Hectáreas Y el total Que llevamos En la Administración 8.554 Cuatro Toneladas De Marihuana Tenemos 419 Kilogramos De Cocaína 109 Kilogramos De Metanfetaminas 2.340 Pastillas De Fentanilo 150 Detenidos Resultados De este Año En cuanto A la Asignación De Recursos Federales Estatales En materia De Seguridad Pública En el Fondo De Aportaciones Para la Seguridad Pública Se tiene Un total Entre Recursos Federales Y Estatales De 381.2 Millones De Pesos Y en Cuanto Al Fortalecimiento De los Municipios Y Demarcaciones Territoriales El Fortamun De 2.580.9 Millones De Pesos Que Asigna La Federación En cuanto A la Atención A Programas Sociales Que es Atender De De 1.1 millones de pesos. El Estado ocupa el 13 lugar en cuanto a los beneficios que recibe a través de los programas sociales. Las sucursales del Banco del Bienestar que se están desarrollando aquí, tenemos 21 ya concluidas en el Estado y 3 que están en proceso de construcción. En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, se han atendido dos eventos de accidentes ferroviarios, siete vehiculares, 18 amenazas de bomba. Se ha participado en 282 heladas aquí en la región, 33 incendios forestales y 14 incendios urbanos. Estamos empleando en estos eventos 8.007 hombres, 987 vehículos y 4 helicópteros. En cuanto a búsqueda y rescate, en los centros regionales y subcentros de búsqueda que se tienen aquí en el Estado, se ha participado en ocho eventos, habiendo asistido a 28 personas. Es toda la situación, señor presidente. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Solamente nos corresponde hoy dar un agradecimiento a todos los habitantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fundamentalmente a los jóvenes, hombres, mujeres de 18 a 39 años, a los cuales nos correspondió atender con la primera dosis de la vacuna Pfizer aquí. Entonces, agradecer la participación de todos y de todas aquí. A ver si puedo tener un micrófono. Bueno, sí, como decía, en cumplimiento a la instrucción del señor presidente, estuvimos aquí en Ciudad Juárez, principalmente, atendiendo a la población joven y colocando junto con muchas dependencias que participaron la aplicación de esta primera dosis de vacuna Pfizer. Decir que en toda la frontera se atendieron 45 municipios para que rápidamente pudiéramos estar trabajando, cubriendo la salud de los jóvenes mayores de 18 años y en general a toda la población que se estuvo atendiendo. Decir solamente que en la frontera se atendieron seis estados y se logró vacunar el 85. Hola, soy Roberto Sosa. Quiero compartirte algunos de los logros de estos tres años de gobierno para convertir al municipio de Corregidora en el orgullo de Querétaro. Pusimos en marcha nuevas rutas y unidades de nuestro programa Movivan para transportar de manera gratuita y segura a más de 6.000 mujeres con sus niños. Consulte el informe completo en la página www.corregidora.gov.mx. Corregidora avanza contigo y está mejor cada día. Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Estaríamos aquí en Chihuahua. especialmente en los municipios fronterizos, a partir del miércoles 25 de agosto, para que se preparen para abordar aquí la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Ya el señor presidente dio la instrucción a la Secretaría de Salud para que apartaran las vacunas para toda la zona fronterizas, pero especialmente aquí para los habitantes de Ciudad Juárez en Chihuahua. Queremos felicitarlos mucho porque, sí, como decía el gobernador, nos quedamos muy admirados de la participación y de los jóvenes, de las personas que son habitantes de estas localidades, de no importando la temperatura, llegaron a la vacunación. Y, pues, muchas gracias también a todas y a todos los que estuvieron participando. Ese día también estamos invitando a participar a los que faltan de vacunación. Vamos a traer un poco más de vacunas, de no solamente para jóvenes, sino para algunos otros que faltan. Y estaríamos dividiendo en los días a partir del 25 para concluir la vacunación en la zona fronteriza de Chihuahua, especialmente aquí en Ciudad Juárez. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, compañeras, compañeros, a todos los presentes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles para las gasolinas? El promedio nacional por litro de gasolina regular, 20 pesos con 60 centavos. El estímulo fiscal a la gasolina regular, 54.27 por ciento. Entonces, quiere decir que estamos pagando a las mexicanas y los mexicanos que consumimos gasolina regular solamente el 45 por ciento del IEPS a la gasolina regular. También hay ese mismo estímulo, aunque un porcentaje más bajo, a la premium que tiene un promedio nacional de 22 pesos con 38 centavos. Y el diésel, un promedio nacional de 21 pesos 77 centavos por litro. El barril de petróleo, 64 dólares 92 centavos, fue el promedio la semana pasada. Como ven ustedes, el petróleo ha estado bastante alto en relación a los 40, 42 pesos por barril, 40, 42 dólares por barril que tenía hace tres años el petróleo. Las tres gasolineras más caras y que tienen el porcentaje más alto de utilidad es Chevron, Redco y Winstar en todo el país, mientras que las más económicas y que en consecuencia tienen el menor margen de utilidad es Total, G500 y Orsan. Para la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en una gasolinera de G500 en Whisky Lucan en el Estado de México, 21 pesos 69 centavos. Mientras que la más económica es Optan en Mérida, Yucatán, a 19 pesos 49 centavos por litro. Chevron, la más cara con el margen más alto en Premium, 23 pesos 95 centavos por litro en Culiacán, Sinaloa. Mientras que la más económica es Pemex, franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 pesos 44 centavos por litro. Para el diésel, es móvil en Victoria, Tamaulipas, 22 pesos 52 centavos por litro. Mientras que la más económica con el menor margen de franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, 21 pesos con 30 centavos por litro. En el tema de verificaciones a gasolineras, que seguimos realizando en muchas ocasiones con apoyo de la Guardia Nacional, atendimos 159 denuncias presentadas a través de la app Litro por Litro, que sigue disponible de manera gratuita en ambos sistemas, Android e iOS. Y lo hicimos a través de 142 visitas. Encontramos una gasolinera que no se dejó verificar y que volveremos con fuerza pública, y seis gasolineras que no estaban dando los litros completos. Ahora sí, estas seis se estaban pasando de rosca. La que no se dejó verificar, que se incumple con la ley, es Blanca Elvira Hidalgo Romero, en Tecamachalco, Puebla. ¿Qué pasó, Blanquita? No incumplas la ley, ya déjate verificar. Vamos a volver a visitarte muy pronto. Por eso, esperemos no encontrar, como encontramos en Nayarit, un alterador en el pulsador, con el cual estaban robando, rasurando los litros en esta gasolinera. Si no tomamos en cuenta el margen, solamente el precio final al público, al consumidor, la gasolina regular más barata está en G518, pesos 79, centavos en Querétaro, Querétaro. 18.99 de Shell, en Querétaro, Querétaro. Afortunados los queretanos en esta ocasión. La más cara, 21.99 de León, Guanajuato, de Chevron. ¿Qué pasó, paisanos muy careros? 21.99 de Petroceven, en San Pedro Garza García, Nuevo León, para la gasolina premium. La más económica, 20.49 de Soriana, en Veracruz, Veracruz. 20.72 de franquicia Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz. La más cara, 23.39 de Pemex, en Durango, Durango. Y 23.24 de Total, en Tecamac, Estado de México. Para el diesel, la más barata, 19.89 de G500, en Querétaro, Querétaro. Y Cargogás, 20.19 en Matamoros, Coahuila. Y la más cara, 22.97 de franquicia Pemex, en Campeche, Campeche. Y 22.95 de franquicia BP, en Cotáxtla, Veracruz. Seguimos también revisando este servicio importante para los consumidores de los servicios sanitarios. Nos sorprendió encontrar en muy mal estado los baños de una gasolinera de BP. Esto, combustibles Tifa, que estaban muy, muy sucios, sin un mal estado en Cotáxtla, Veracruz. Me sorprende porque BP se caracteriza por tener siempre muy limpios y muy bien acondicionados estos servicios. Hay que revisen estos franquiciantes, a este franquiciatario que no está cumpliendo, pues, ni siquiera con el contrato de ellos mismos. Vámonos al gas LP, el precio promedio 12 pesos 24 centavos por litro en tanque estacionario y el promedio para cilindros 22 pesos con 71 centavos por kilo. El más alto lo encontramos con el margen más alto de estufas y gas de Córdoba en Aculcingo, Veracruz. 14 pesos 17 centavos por litro, mientras que el más económico para tanque estacionario, gas licuado de Sabinas en Bustamante, Nuevo León, 11 pesos por litro. El más caro para cilindros usa gas en San Juan, en Azcapotzalco, Ciudad de México, 27 pesos 29 centavos por kilo. No se preocupen los de Azcapotzalco, ya muy pronto viene gas bienestar, porque de plano ahí no entienden. Mora Gas, el más económico para cilindros. Huejutla de Reyes, Hidalgo, 21 pesos 68 centavos. Estamos muy agradecidos todo el equipo del gobierno federal, con los empresarios y sobre todo con los trabajadores y todo el equipo del gas LP, porque han cumplido en esta semana con el nuevo programa de precios máximos en las 145 regiones del país. Lo estuvimos verificando con mucho detenimiento desde el lunes en la tarde, a excepción del Valle de México, donde lo empezamos a hacer el miércoles por la tarde. Y podemos ver nosotros que en los precios promedios, esa rayita verde, si nos pasamos, es como debería de estar en promedio el precio en cada una de las 145 regiones y al promedio nacional. Y ustedes pueden ver dos picos, uno en marzo y otro que se estaba dando en junio-julio. Y a partir de la semana pasada, todos los expendios de gas LP en el país, cosa que reitero el agradecimiento, están cumpliendo con los precios máximos. Y vamos a ver el detalle a través de estas verificaciones que realizamos en todo el país. Y me voy directamente para agilizarlo a los cuatro únicos casos que encontramos en todo México, muy pocos para hacer en todo el país. Extra Gas, que se estaban pasando de Rosca en Huejotzingo, Puebla, 21 pesos 52 centavos era el promedio, estaban vendiendo a 27 pesos 48 centavos y fueron clausurados. Ecogas en Acapulco, Guerrero, también lo cerramos, el promedio era 12 pesos 27 centavos, estaban dando a 14 pesos. Gas, Express Nieto, en el caso específico del municipio de Sinapecuaro, Michoacán, deberían estar dando a 21.76, estaban dando según el mono La Pedrada, no tenían el precio exhibido y dieron varios precios a lo largo del día, todos por arriba del promedio. Y GG Gas, también igual, de pasados de Rosca en Huistoco, Chalco, en el Estado de México, deberían estar dando a 21 pesos 33 centavos. Y ya muy pronto vamos a tener la AAP en coordinación con la CRE para que puedan ver en cada una de las ciudades del país a cómo debe de estar por muy caro el gas LP, cuál es el precio máximo. Sin embargo, nos satisface que más del 80 por ciento está por abajo de ese precio. El precio no es para que todos se suban al precio máximo, es para que haya competencia y nadie se pase con una utilidad extraordinaria como estaba sucediendo de manera muy exagerada en el Valle de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Tierra Noble Curiquilla Hola, soy Roberto Sosa, quiero compartirte algunos de los logros de estos tres años de gobierno para convertir al municipio de Corregidora en el orgullo de Querétaro. Invertimos 5 de cada 10 pesos del presupuesto en temas de seguridad para fortalecer a nuestra policía con nuevas patrullas, cámaras y tecnología. Consulte el informe completo en la página www.corregidora.gov.mx Corregidora avanza contigo y está mejor cada día. Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Que la creatividad no se quede en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas, ok. Hola, soy Roberto Sosa. Tierra Noble Curiquilla. El desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decíbete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curiquilla. Soy Mónica B y te quiero invitar a que veas el programa El Poder del Ser. Donde te compartimos temas de autoconocimiento, conciencia, liberación emocional, sanación y temas holísticos. Todos los jueves a las 12 en punto por SM Radio. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Señoras y señores, si es gusto, saludarlos, saludarles. Bienvenidos a una emisión más de La Desmañanera. Oigan, el día de hoy arrancamos el programa dando la más cordial bienvenida a Cari Feregrino. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Tal vez no switchamos de este lado, ya está sonriendo la niña. Muy bien. Jorge Negrete, buenos días. ¿Cómo estás? Amigo, excelente día. Oigan, el día de hoy tenemos un hashtag que dice, si mi mamá supiera... ¡Oh! ¡Oh! Si mi mamá supiera... Nuestro hashtag, acompáñanos. Dice, si mi mamá supiera... Dice, siempre la cuidaré. Claro. Ah, claro. A la madre se le cuida y se le respeta. ¿No? Así es. Además, la madre en México es así como que tiene muchos significados, ¿no? Está toda madre, te enojas y dices... Que poca madre, este... Está con madre. Que está lejos, está hasta la madre. O que está lleno, está hasta la madre, ¿no? Sí. Que está muy lejos, está hasta su madre. Pero siempre termina con madre. Está hasta su puta madre, ¿no? Sí. No, siempre lo comamos, entonces... Así es, así es. ¡Si mi mamá supiera! Vaya que me esforzaba, excelente. Dice, cuando estás echando tus mejores pasos en el ratón vaquero en el Festival de las Madres y tu mamá solo fue a chismorrear con otra mamá. ¡Ah! ¡Qué triste! Mamá, ¿me viste? No, ay, sí, por sí. No sé por qué algo me dice, intuyo sospecho, que tú la aplicas así. No, no. No, yo sí pongo la... Fíjate, ya apareció Juan Reyes. Pero espérate, es que antes no estaban como los celulares y las cámaras activadas, o sea, ahora ya puedes voltear, echar el chisme y seguir grabando. ¡Ah, claro! ¿Si mi mamá supiera? Este, muchas cosas. Una de ellas, yo creo que si supiera, este... Una vez sí me fui de pinta en la secundaria. ¿Una? Una. ¡No manches! No, sí, una, sí, te lo prometo, fue una más una. Sí, Roca, tuviste asistencias. ¡Claro que sí! Si estudiamos juntos en la secundaria. ¡No, ay, no es cierto! ¡No, no! Como con 50 años de diferencia, pero la misma. No entremos en detalles, por favor. Jorge Negrete, si mi mamá supiera... Que quien le echó a perder la lavadora fui yo. Ok, buen punto, buen punto. Señoras y señores, participen con nosotros. Antes de pasar con Jorge Negrete, rápidamente comentarles que hoy por hoy, bueno, todos sabemos, desde la semana pasada, estaba este tema que con lo del gas, que si subía el precio, que si bajaba, que si... Que si los tacos, ¿no? Que si ya no querían ir a despacharlo y que no sé qué, ta, ta, ta. Por lo que un tanque de gas, pues sí se convierte en un artículo de primera necesidad. Necesisísima necesidad. Claro, claro. Y por lo mismo también se convierte en algo muy preciado para la gente. Sí. ¿Cierto? Más en este tiempo complicado, digamos. Es, 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 es correcto. Por lo que pido, me ayuden con estas imágenes, puesto que hoy por hoy, en una boda... Ajá. Pues yo sé que hay una lista, ¿no? Sí. Que el refri, que la lavadora, que eso... La lista de regalos, la famosa lista de regalos. Pero ¿te imaginas que te regalaron un tanque de gas en tu boda? Vamos a ver esto. Neta, hasta se tomaron el tiempo. De tomarse foto, o sea... No, de envolverlo, el moñito y todo. Que no se pierda la bonita costumbre de ser detallista, vaya. Exactamente. Ahí está. Pues ahí está un buen detalle, ¿eh? Digo, nunca es tarde. Ahora... Si tienes una boda este fin de semana... Buen regalo. ¡Claro! Pero aquí... Y hiper, ultra, mega regalazo, ¿eh? Oye, la pregunta sería... ¿Estaría lleno? No, sí. ¿Sí? Sí, no, o sea, si vas a hacer el favor, lo haces completo, ¿no? Sí, claro. Si no, imagínate, llegan a su casa. Sería una falta de respeto que llegaras con el tanque vacío. No. No, es más, si estuviese vacío, lo hubiese llevado rodando. Esa técnica. Ah. Esa es una lenguaje... ¿Cómo se dice? Lenguaje no verbal. No verbal, sí. El lenguaje no verbal, cuando ruedas el tanque es que está vacío. Y así lo cargas, o en el diablito también aplica, sí. Está lleno. Con cuidado, sí. Exacto. ¿Nunca te has fijado en eso? No. Claro. Porque está muy pesado. Claro, claro. Sí, está muy pesado, por eso luchas acá. Sí, sí, sí. Excelente. Si no... Otra técnica diferente. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, momento de las plumas de la desmañanera. Comenzamos contigo, mi queridísimo Jorge Negrete. Excelente. Muy buenos días a todos, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco ahora de lo que son las entidades de ahorro y crédito popular. Hay diferentes formas de financiamiento. ¿Qué es eso? Las cajas populares, en otras palabras, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de entidades de ahorro y crédito popular. La ley norma tres tipos de instituciones financieras. Por un lado, las sociedades financieras populares. Sí. Las sociedades financieras comunitarias y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ambas, las tres, hacen las veces de sociedades o entidades de ahorro y crédito popular. Estas, a comentar con nuestro público, que también son otro tipo de institución financiera, que pueden, en un momento dado, con sus asociados, captar recursos, tener, aperturar cuentas de ahorro, en algunas, colocar con tarjetas de débito, e inclusive también, muchas de ellas, la gran mayoría, realizan colocación, es decir, operaciones activas, créditos, créditos ya sea personales, hipotecarios, y que de alguna u otra manera, comentar con nuestros usuarios, que también existe una regulación específica sobre ellas. De hecho, Conducep, recientemente, efectuó el informe sobre los resultados que se tuvieron de la supervisión al sector de entidades de ahorro y crédito popular, en donde fueron supervisadas y evaluadas alrededor de 23 de las 27 entidades de ahorro y crédito popular que están operando en este momento. ¿Qué se verifica? Específicamente un tipo de cuenta, una cuenta de ahorro que cada una de ellas manejan, se supervisa el contrato de adhesión, la carátula del propio contrato, de alguna manera se supervisa su publicidad, su página de internet, las comisiones, que las comisiones estén registradas en el registro de comisiones o RECO, que también administra la Conducep, y en donde nuestros usuarios pueden, en un momento dado, visualizar qué comisiones les cobran y cuáles son esas comisiones. Ok. En este tipo de instituciones también entran las que son de créditos compartidos, o esas son independientes? Los créditos compartidos los manejan más algunos tipos de banco, que dan créditos grupales, pero no estaría limitado a que las instituciones pudieran, en un momento dado, emitir ese tipo de operación, de actividad. Pero está más encaminado a las comisiones de banca múltiple, la dualidad de lo que es el crédito grupal, o colectivo, también como le puedan llamar. Y en cuestión a las tasas de interés, comparado con un banco, ¿cómo podemos diferenciarlo? Claro que sí, es importante. Todas las instituciones financieras tienen la obligación de registrar sus contratos de adhesión en la página o registro creado por Conducep para ese efecto, que se conoce como RECA, registro de contratos de adhesión, y junto con las comisiones, el RECO, que nos permite esto, que nuestros usuarios puedan, en un momento dado, antes de contratar, poder hacer un ejercicio comparativo de qué institución es la que te da mejores tasas en cuanto al cobro de comisiones y en cuanto a lo que es el interés. Recordarles que tenemos un GAT, que es el criterio para poder evaluar en un momento dado la ganancia anual total que te da una operación pasiva, y por el otro lado el CAT, que es el cobro total que se pueda dar en los contratos por comisiones, por lo que tiene que ver con, en un momento dado, accesorios. Esas son las letras chiquitas en las que nos tenemos que fijar. En las que tenemos que visualizar, así es. Sí, porque muchas veces dan créditos muy buenos o aparentemente muy baratos, y finalmente terminan siendo muy caros, ¿no? Así es, así es. De hecho, la modalidad en algunos momentos de las cajas populares, al ser unas instituciones financieras que están encaminadas a un sector más popular, más pequeño, también tienen una forma de operar de manera distinta en la parte de lo que es la protección del ahorro que nosotros íbamos a tener con ellos. Sí decirle a nuestros usuarios que en el caso particular de los bancos, el IPAF es el que establece un seguro de depósito que va a las 400 mil unidades de inversión, más o menos 2 millones y medio de pesos, ¿no? En el caso de las cajas populares, ese seguro de depósito, aquellas que están debidamente autorizadas, solo cubren 25 mil unidades de inversión, más o menos 150 mil, 125 mil pesos. O sea, también están las operaciones garantizadas en un momento dado, garantizadas, perdón, por el plenasmo, pero en una cantidad mucho menor. Por lo cual, puede ser mayormente recomendable que si vamos a tener sumas altas de inversión, invertirlas en bancos y las cuentas abajo de 100 mil pesos o de 150 mil pesos, pues también establecerlas en las cajas populares. Es decir, para tener un sistema de ahorro, ¿es más recomendable tenerlo en una caja popular? Siempre y cuando en un momento dado no supere el límite garantizado por este seguro de depósito que también se administra. ¿Por qué llega a suceder? Si una institución financiera, como es una caja popular, desafortunadamente entra en concurso mercantil, solo se va a cubrir hasta las 25 mil unidades de inversión. No va a superar eso. Y en el caso de los bancos, cubren 400 mil unidades de inversión, una cantidad mayor. Si yo tengo 500 mil pesos o diversifico, es decir, lo ahorro en diferentes cajas populares o lo ahorro en una sola institución de banca múltiple. ¿Para qué? Para que se garantice en un momento dado la protección del ahorro. Oye, rápidamente, antes de irnos, ¿cómo saber que estamos en una caja popular que no sea fake? ¿Cómo darnos cuenta que no hay algo negro? ¿Negativo, feo, su lado, oscuro? Claro que sí. Todas las cajas populares debidamente autorizadas en el sistema financiero mexicano están y se encuentran en el CIPRES, en el sistema de prestadores de instituciones financieras. Ahí buscando ya sea su razón social o su razón comercial, nos va a aparecer la caja popular de nuestra elección y ahí lo vamos a poder ubicar. Insisto, ahorrar en las cajas populares, llegar a las cajas populares con otro tipo de financiamiento es bueno, son instituciones debidamente regularizadas que entran en vigor, que están siendo constantemente evaluadas y que poco a poco este sector, el sector de ahorro y crédito popular, está siendo de vital importancia en todo lo que tiene que ver con la circulación, desde luego, de los sistemas financieros en México. Ok. Pues ahí está. Así es. Dato importante. Así es. Son otras alternativas de financiamiento que son buenas y que pueden ustedes ubicarlas. Que también son válidas y viables. Exactamente. Siempre y cuando, como bien lo dijiste, estén reguladas y que nos podamos dar la tarea de revisarlas y que se encuentren en el CIPRES. Eso. Eso es importante. Dense a la tarea. En serio. Ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones. A veces estas... Que te dicen, tenemos una institución, una caja popular que se anuncia solamente en Facebook o algo así, revisa primero, antes, ninguna caja popular te va a decir, depósitame en un OXXO, no, tienen oficinas, deben tener oficinas, tienen que estar reguladas, tienen que tener permisos, tienen que tener absolutamente todo para operar de manera correcta porque hasta eso está regulado. Sí. De hecho, hubo un periodo de transición cuando la entrada en vigor de la ley de ahorro y crédito popular en la cual todas las cajas populares que en su momento estaban operando anteriormente en una figura diferente a las establecidas en ley, se les dio una prórroga específica, condicionada, que se fue ampliando constantemente para poder formar parte de la autorización de las instituciones de ahorro y crédito popular. Muchas de ellas, desafortunadamente, no cumplieron y entonces están en proceso de liquidación. De hecho, en la página de internet de Conducep tenemos un micrositio específico dedicado al sector ahorro y crédito popular y ahí podemos darnos cuenta qué instituciones actualmente ya no pueden captar recursos. ¿Para qué? Para que en un momento dado podamos nosotros obtener nuestros recursos y trasladarnos a una institución que sí esté ya regularizada porque las que están ya actualmente establecidas como que ya no pueden captar van a un proceso ordenado de liquidación. Ok. Entonces, sí, es importante informarnos antes de hacer cualquier movimiento con nuestro dinero y sobre todo también consultar estas páginas para que tengamos toda la información pertinente. Este sector de micrositio de ahorro y crédito popular te refleja en Querétaro, digo, a nivel nacional, pero en Querétaro específicamente las cajas populares que actualmente pueden captar recursos y están autorizadas y en las cuales nosotros podemos en un momento dado tener la seguridad y certeza de que estamos realizando operaciones garantizadas. Nos dan de hecho una nota técnica específicamente que nos habla de las características y cualidades y tipología de servicios que da esa institución financiera. Jorge Negrete, tus redes. Claro que sí, asesoría arroba conduce.gov.mx y nuestra página de internet https www.conduce.gov.mx Ahí esperamos todos sus comentarios, sus asesorías y desde luego si quieren una asesoría presencial sacar cita también a través de nuestra página de internet. Muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias. Señoras y señores sin momento de irnos ahora con Héctor Castillo quien ya lo tenemos justamente aquí en el satélite de SM Radio hasta la luna, está el satélite ahí girando alrededor y toda la cosa. Ya lo vemos, ahora te vemos, te escuchamos, ya está. Héctor Castillo, buenos días. Hola Cristian, hola Cari, buenos días Jorge, ¿cómo están todos? A todos, felices de verte. Qué bueno, qué bueno, yo también muy agradecido por este día que nos regala la vida y pues hoy vamos a platicar sobre cómo medir la dimensión exacta de quién soy como persona. Te voy a decir un principio de coaching que ojalá y puedas escribir. Este es uno de los fundamentos, algo que funda el coaching. Tu calidad de vida, para que lo tengas claro en primera persona, mi calidad de vida es directamente proporcional al significado que le doy a cada acontecimiento. Otra vez, mi calidad de vida es directamente proporcional al significado que le doy a cada evento. Fíjate bien, yo voy a tener una calidad de vida superior, es decir, me voy a sentir alegre, feliz, dichoso, esperanzado, poderoso, auténtico, etcétera, cuando la interpretación que yo estoy dando de un evento es positiva, es decir, yo alcanzo a ver lo bueno, incluso dentro de lo malo. Mi calidad de vida va a ser de muy bajo orden, cuando yo me siento triste, deprimido, decepcionado, cansado, victimizado, cuando empiezo a actuar en miedo, entonces es, significa que estoy dando una interpretación negativa a los hechos o a los eventos de mi vida. Todo es cómo quiero yo visualizar la vida, porque yo podría tener algo muy bueno frente a mí y podría no valorarlo, por ejemplo, tener esta mañana. para muchas personas es un día más, pues sí, es otro día, ¿qué tiene de especial? Tiene de especial que hubo un corazón que latió para que tú amanecieras hoy, hubo unos pulmones que se llenaron de oxígeno para que todo tu organismo despertara hoy, tuviste la oportunidad de usar un cerebro que tú no creaste, que tú en ninguna forma encendiste para que él se diera cuenta del despertar. Es decir, ocurrieron demasiadas cosas que podrían ser un milagro. Mientras hoy, en este mismo momento, cientos, por no decir miles de personas en el mundo, están batallando su última lucha porque la van a perder a lo mejor contra el COVID, contra el cáncer, contra alguna enfermedad terminal, tú amaneciste cómo no darle al solo hecho de abrir los ojos una interpretación positiva. Tu calidad de vida es directamente proporcional al significado que le das a un evento y en todo momento hay eventos en mi vida y en cada evento yo puedo ver algo positivo. Sí, a lo mejor se murió un familiar mío, eso es doloroso, el evento en sí ya es doloroso porque es un desprendimiento, es una pérdida pero ahora yo te voy a preguntar si algo tuvo de bueno, no el que, si algo tuvo de bueno tu relación con esa persona que murió, ¿qué fue? Si fue uno de tus grandes amigos ¿no es una bendición haber tenido un amigo así? Si fue tu padre o tu madre o fue un hijo o fue un hermano ¿no es una bendición que hayas tenido la oportunidad de conocerle, de tratarle y de amarle? ¿por qué no ver incluso en los momentos más difíciles algo positivo? ¿qué de bueno sí tiene este momento? ¿qué de bueno sí tiene esta crisis económica que traigo encima? ¿traigo muchas deudas? ¿no estoy vendiendo como requiero vender? a lo mejor me siento muy presionado alto, alto dale un significado distinto ¿cómo? simplemente pregúntate ¿y qué de bueno tiene toda esta situación? pues tiene de bueno que me di cuenta de que no debo solicitar créditos que no puedo pagar mira, ya te diste cuenta de algo hay gente que no se ha dado cuenta de eso tiene de bueno que me di cuenta que el dinero no es lo más importante ya te diste cuenta de algo ¿qué de bueno tiene tu sobrepeso? ¿qué te está enseñando? ¿qué de bueno tiene tu cansancio? ¿qué te está enseñando? ¿qué de bueno tiene este lunes? que no es viernes como muchos dicen casi viernes ¿no? no, no ¿qué de bueno tiene? así es que dale un significado positivo a cada evento en tu vida y eso va a aumentar tu calidad de vida y la definición de quién eres tú se va a incrementar porque te vas a ver en tu exacta dimensión mira cuánto dolor cuánta pérdida cuánta traición cuánto rechazo has recibido a lo largo de toda tu vida y sigues de pie ¿en qué te convierte eso? quiero que levantes tu cara que saques tu pecho y que te sientas el guerrero la guerrera que realmente eres ante la vida te deseo el máximo de los éxitos esta semana y que Dios los envía muchas gracias Cristian y Karen muchas gracias Héctor y bueno como lo comentas qué importante es la actitud positiva ante la vida y bueno también valorar todo lo bueno que tenemos y aprender de lo malo ¿no es así? pues sí la verdad es que no existe algo malo Kari como tal en el coaching las cosas no se califican de buenas o malas simplemente qué interpretación le quieres tu dar yo diría que lo fíjese que sí tiene de bueno que sí me está enseñando eso es para mí una actitud positiva es verle lo bueno incluso a lo malo esa es la mejor actitud con la que vas a salir adelante te vuelve una persona resiliente luchadora comprometida así es pues muchas gracias muchas gracias Héctor nos recuerdas tus redes sociales con mucho gusto Kari muchas gracias estamos en fábrica del éxito arroba fábrica del éxito estamos en castillo coach en instagram castillo coach también estamos en facebook y por supuesto en fábrica del éxito www.fabricadelexito.com y tenemos un whatsapp para atención de cualquier oportunidad que tú quisieras dialogar no te va a costar un whatsapp 44 23 23 80 23 otra vez 44 23 23 80 23 solamente di que me vista en la desmañanera y con gusto yo te regalo unos minutos para que atiendas alguna situación que tengas gracias Héctor que tengan bonito día gracias ahora vamos con Jorge Cupido que nos tienes para el día de hoy qué gusto qué gusto verte y escucharte pastor gracias Kari igualmente Cristian muy buenos días es un placer saludarles y el tema que tengo para ustedes es se llama se busca héroe por qué todo el mundo está fascinado con los héroes especialmente con los superhéroes no por qué son tan populares desde los cómics antes de que existieran las grandes películas y aún la televisión y ahora en estos medios estos superhéroes captan toda la atención de los niños de jóvenes de adultos y perduran en el reconocimiento y memoria por varias generaciones desde los comienzos del cine que a mí me tocó todavía películas en blanco y negro pues se han filmado toda una gran cantidad de películas con el tema de héroes y superhéroes en mis épocas pues eran Tarzan y Flash Gordon y Robin Hood ya más para acá pues empezaron Superman y Batman y Luke Skywalker y Rambo y ahora Iron Man todos los Avengers y tanta cosa pronto van a salir obviamente muchas más películas que van a llamar la atención de toda la gente y van a unirse todos ellos para ir al cine a verlos los héroes muy famosos de los cómics ahora ya tienen la oportunidad de defender sus ciudades y al mundo ahora en la pantalla grande la pregunta es ¿por qué toda la gente los admira? ¿por qué son tan populares? tal vez sea por sus trajes tan llamativos o tal vez sea por sus superpoderes que tienen porque a quién no le gustaría volar o a quién no le gustaría destruir una pared con un golpe ¿no? pero tal vez se debe a que el mundo está rogando por un alivio en sus vidas y por un alivio en sus problemas nos identificamos con los superhéroes porque nos dan esperanza realmente nos dan justicia nos dan un sentido de triunfo sobre los problemas sobre la maldad los niños quieren ser superhéroes los adultos los hombres quieren que el mundo los vea como un superhéroe ¿no? yo por ejemplo te puedo decir que mis amigos y yo cuando nos hemos puesto un smoking todos sin excepción nos hemos visto un espejo y decimos Bond James Bond ¿no? la sociedad está invadida por los superhéroes de las películas Metrópolis tiene a Superman Nueva York tiene al Hombre Araña Ciudad Gótica tiene a Batman pero ¿a quién tiene Querétaro? ¿dónde está nuestro superhéroe? tenemos que ver que un héroe o un superhéroe tiene que ser una persona que hace un esfuerzo de su voluntad de su abnegación para realizar hechos fuera de lo común hechos extraordinarios a favor de otros o a favor de otro es una persona que se atreve a poner en riesgo su integridad y aún su vida para salvar a otros un héroe en realidad no necesitaría una fuerza espectacular o un poder sobrenatural sino voluntad integridad decisión de poner la vida por otro si vemos las vidas de los superhéroes en realidad pues no son perfectas dejan algo que desear por ejemplo el hombre araña Superman Batman pues viven una vida doble ¿no? una identidad de ahí escondida mintiéndole a todos con su identidad y también se ve que han sufrido tanto en la vida que traen adentro un conflicto y una herida perdón que les hace buscar una justificación para sus actos los héroes de las películas más modernas ya no son tan puros ahora está de moda que sean medio alcohólicos psicópatas este promiscuos y por supuesto muy mal hablados ¿no? entonces ¿dónde encontrar para nosotros para la vida real no para la película un héroe real abnegado íntegro ¿dónde encontrarlo? ¿dónde hacer contacto con este héroe cuando lo necesito en mis problemas reales de la vida? ¿y existe tal héroe? pues sí sí existe es el héroe que más ha hecho por la humanidad y al que menos se le ha reconocido como héroe él es un poquito diferente de nuestros superhéroes que existen hoy en día en la película ¿no? la diferencia es que él es real él es un poquito diferente porque él sí hizo actos reales verdaderos a favor de nosotros hace dos mil años nuestro superhéroe caminó en la tierra mostrando su poder porque sanó a mucha gente echó fuera a muchos demonios liberó a mucha gente hizo poderosos milagros y rompió los esquemas de la gente de la de la sociedad en aquel tiempo reconociendo a la mujer predicando el amor hablando de perdón y él vino con la intención de salvarnos a todos y sabía que le iba a costar sufrimiento y la vida pero sabía que los mismos que él quería salvar eran los que le iban a rechazar eran los que le iban precisamente a atormentar y a matar pero por amor vino por aquellos que realmente quisieran recibir esa pues esa salvación ¿no? ese salvarnos Jesús está vivo hoy sigue siendo el mismo héroe él resucitó está vivo y está listo para salvar a cada persona en cada momento de su vida en un momento de depresión en un momento de temor en un momento de desesperación y especialmente salvarnos del destino eterno así que el que quiera buscarlo lo puede encontrar al héroe verdadero al héroe real Jesús de Nazaret ¿qué te parece Karen? Excelente mi queridísimo pastor como siempre agradecido y feliz de que estés aquí con nosotros todos los lunes te quiero mucho te abrazo tus redes por favor gracias gracias Cristian pues este el sello Querétaro en Facebook en Youtube ahí pueden encontrar varias de las pláticas y muchas cosas más ahora sí te faltó y muchas cosas ¡uh! ¿no? pastor te mando un abrazo igualmente muchas gracias feliz semana señoras y señores es momento de daros una pausa comercial 922 regresamos a la desmañanera ahora espérate 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 pastor ¿ya te fuiste? ¿quién ando? oye pastor tenemos el día de hoy un hashtag que dice si mi mamá supiera bueno ya ya no importa de esas alturas del partido pero pues ¿qué sería? pues fíjate que en una ocasión hace hace muchos muchos años yo tendría unos 7 8 años de edad no hice la tarea y entonces se me ocurrió la brillante idea de esconderme en un closet en la parte de arriba entonces pues mis papás estaban muy asustados buscaron a la policía vino la policía mandaron mensajes todo esto sucedió en Poza Rica Veracruz y finalmente yo bajé ya pasada la hora de la escuela para que no me mandaran y pues este mi mamá se había puesto mal te habían tenido que llamar al doctor y pues no nunca supo por qué me escondí el día de hoy el día de hoy ya se revela ese secreto el día de hoy se revela el secreto sí muy bien pastor te mando un abrazo fuerte te quiero igualmente gracias Cris un abrazo ahora sí vámonos a una pausa si mi mamá supiera nuestro hashtag el día de hoy dice yo ya no voy a gastar dinero en pen no manches dame unos batinopales ok pausa regresamos tierra noble curquilla el desarrollo sustentable que lo tiene todo invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece centro de ciudad casa club lago natural salón privado capilla alberca olímpica gimnasio sauna spa canchas deportivas decídete hoy ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7 por ciento de enganche tu patrimonio se multiplica en tierra noble curquilla si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19 toma en cuenta estas recomendaciones antes de ir al centro de vacunación desayuna y toma tus medicamentos no llegues con mucha anticipación hidrátate bien con agua natural sobre todo en zonas gálidas si tienes dudas visita mi vacuna punto salud punto gov punto mx recuerda la vacuna es segura universal y gratuita te protege y protege a quienes queremos cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia secretaría de salud hola soy roberto sosa quiero compartirte algunos de los logros de estos tres años de gobierno para convertir al municipio de corregidora en el orgullo de querétaro pusimos en marcha nuevas rutas y unidades de nuestro programa movivan para transportar de manera gratuita y segura a más de 6 mil mujeres con sus niños consulte el informe completo en la página www.corregidora.gov.mx corregidora avanza contigo y está mejor cada día este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa a todos feliz inicio de semana vámonos con toda la información vial déjame comentarte que ya incrementa el tránsito en avenida 5 de febrero desde boulevard bernardo quintana a carretera 57 en ambos sentidos si te diriges a la ciudad de méxico toma en cuenta que carretera 57 va lento de avenida 5 de febrero a paseos quintas del marqués no te recomiendo boulevard bernardo quintana ya que presenta carga de avenida corregidora avenida constituyentes tampoco te recomiendo el libramiento suponiente ya que va lento de camino real a centro cívico lento carretera atlacote de avenida 5 de febrero a campo militar y el clima para el día de hoy es de un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 17 grados espera una máxima de 28 y una mínima de 14 por último recordarte que si vas a viajar a la ciudad de méxico no circulan los vehículos con holograma 1 y 2 en gomado amarillo terminación 5 y 6 y eso es todo por el día de hoy que pases un excelente día gracias y hasta mañana el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy un canal de baja presión prevalecerá sobre la mesa del norte y la mesa central interaccionará con el paso de la onda tropical número 19 que se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de oaxaca esto generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste norte occidente centro sur y sureste del país incluido el valle de méxico además de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de oaxaca asimismo el ciclón tropical kevin se localizará al sur de la península de baja california su amplia circulación originará viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de baja california sur jalisco y colima así como lluvias con chubascos en baja california sur y lluvias aisladas en baja california finalmente se mantendrán temperaturas máximas superiores a 40 grados celsius en zonas de baja california y campeche aislamos con chubascos Hola, buenos días. Pues el día de hoy comenzamos con los espectáculos porque la familia de Sammy Pérez, quien falleció a causa de complicaciones por COVID, comentó lo difícil que fue sacar el cuerpo del comediante después de su deceso, puesto que como lo dijo su sobrino, Daniel Pérez, la prometida del actor era la responsable de firmar la salida del cuerpo, pero desapareció. Posteriormente, Daniel posteó una foto con las cenizas y los lentes que usaba frecuentemente Sammy, con un mensaje donde le describe que Dios le permitió ir por él a donde estaba y que su cuerpo descansa tranquilo y su alma en el cielo, a pesar de que no pudo cumplir el ir por él y pues continuar su recuperación. Ante todo esto, Suleika Garza dio una entrevista donde aseguró que no desapareció, sino que estaba aislada por probable contagio también de COVID. Por otro lado, nos vamos con Laiska Wellings, quien escribió un comentario en su cuenta de Twitter diciendo que le gustaría escupirle en la cara al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, post que generó una gran ola de comentarios muy diversos. Posteriormente, la actriz también puso otro tuit donde describe la situación actual como un genocidio e infanticidio. Las posturas en torno a estas publicaciones están divididas en la opinión de cómo las autoridades han manejado la pandemia en nuestro país. Hay quien está de acuerdo con ella, hay quien no, quien la apoya y pues quien está tirando hate. Y finalmente nos vamos con la actriz mexicana Isabel Martínez, conocida como La Taravilla por su capacidad de hablar rápidamente, quien falleció este sábado por un infarto al miocardio. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes. Ella inició su carrera en 1975 como conductora de televisión, posteriormente pues fue comediante, la vimos como actriz también en televisión y contó también con más de 20 puestas en escena en teatro. Hasta aquí los espectáculos de hoy, muchas gracias, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias, Angélica Rosales, como siempre. Ay, la filósofa Laisha Wilkins, la filósofa, pobrecita, como ya no le dan chamba en ningún lado por conflictiva, pues ahora trata de salir a cuadro mentando madres, ay Dios mío, de veras, como si de veras supiera y aportara a la mujer en la vida. No se acuerdan que hace poquito señaló también, no, me está acosando, que no se... Sí, había, estaban, estaban en el proceso de campañas, ¿no?, y eran unos simpatizantes de morena. Sí, 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 y que les tiró, les tiró, les tiró, y nunca denunció, nunca nada. No pasó nada. ¿Qué te digo? La filósofa Laisha Wilkins, con doctorado, este, no, bueno, con doctorado en COVID y demás, está bien. Qué barbaridad. Sé feliz, aunque no seas nadie, Laisha, pero bueno. Vámonos con más, Alejandro Delgado, buenos días, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Cristian. Cari, buenos días. Buenos días. Consternados. Preocupados. Preocupados, ¿no? Y para esa preocupación hay que ocuparse. Exactamente. Sigue el, el, la campaña de vacunación, creemos, y en lo personal, yo creo que debe ser más abierto, que cualquier persona pueda llegar en cualquier momento que quiera hacerlo, casi en cualquier lugar, pero por lo mientras, ahorita hay una campaña, este, que está coordinada con gobierno federal, estatal y municipal. Sí, sí, sí. Para que los jóvenes. Y muy bien coordinada. De 18 a 29 años, sí, la verdad es que entre los tres en Querétaro, por lo menos, creo que hay una muy buena coordinación, ¿no? Este, entre los 18 y 29 años está ahorita la etapa, y en el caso de los epic minuenses, en donde estoy yo ahí en la delegación, pues nos toca de este miércoles a miércoles. Ok. Para que puedan asistir, está dividido en colonias, tenemos ahí en la pantalla, como ustedes pueden ver, el miércoles 11, este, a partir de las 8 de la mañana, Villas del Parque, Residencial Muralto, Privada Arboledas, Vista 2000, Condominio Bellavista, Lomas de San Pablo, San Pablo Infonavit, Foviste, Fraccionamiento Sálamos del Lago y todos sus condominios, el Parque, Rinconada Arboledas, Constituyentes, Las Fuentes, Menchaca 1, Cuauhtémoc, Menchaca 2, Cinco Alcones, Santa Fe, Santa Fe Antorchista, Antorchistas, Generación 2000 y Menchaca 3, ese es para el miércoles 11. Pero si nos vamos también el jueves, voy a comentarlo rápido, San José del Alto, toda esa zona de San José del Alto, también toda la zona de Lomas, San Pedrito, Peñuelas, Los Condominios de la Rueca, Residencial Paseos de la Cuesta, La Rosa del Carmen, Conjunto del Carmen, Lomas, San Pedrito, Sección Portales, todas ellas para el jueves 12. Y este viernes 13, pues ya podrían ir los que están en Jardines de Villas de Santiago, toda esa parte de Valle de, también de Santiago, Jardines de Santiago, Valle de San José, Fraccionamiento Valle de San José, San Pedrito, Peñuelas 4, Colinas de Menchaca 2, Mujeres Independientes, Independencia, Valles de San José, Rinconadas Las Joyas y el Gran Genal. Para el lunes, perdón, no es cierto, el lunes, el siguiente de hoy en ocho, no hay servicio para Piquemiro González, pero sí el martes 17, para la colonia Ricardo Flores Magón, Misión Bucareli, Zona Industrial Jurica, Carlos María Bustamante, Libertad, Las Américas 1, La Esperanza, San Pablo 3, San Pablo 4, Las Américas Sección San Pablo, La Cima, San Pablo Infonavit 3, Movimiento Obrero, Movimiento Obrero 2, Fraccionamiento Villas Tlaloc y Las Américas, que es la zona ahí donde está ubicada la delegación de Piquemiro González, le toca el martes 17. Para ya el miércoles 18, pues nos toca Altozano, Mirador de San Javier, Villa Fontana, Altos del Pedregal, Villas de Santiago, Condominio Flores y Hojas, Condominio Montes y Villas de Santiago, y todos aquellos que de 30 en adelante no se hayan vacunado antes por alguna razón, que andaban fuera del estado, cuando les tocaba y les correspondía su vacuna, podrían ir ese miércoles 18 a partir de las 8 de la mañana. Así que, bueno, pues esta es la información para los habitantes de Piquemiro González Flores. Oye, amigo, aquí es importante que sí estén consultando precisamente esta información para que luego no estén diciendo, es que se me fue el día, ¡ay, se me fue la hora! Hay que decir, ellos están hasta las 2 de la tarde. Sí. Y muchas veces si no llegas a ir a las 8 o 9 de la mañana y se te facilita un poquito más tarde, puedes asistir. También hay un arreglo en este caso, tengo entendido que hay acercamiento por parte de empresas para, oigan, para que vayan los muchachos a vacunarse, para que no se los tomen como falta o algo así. Es una justificante, ¿no? Que les den los permisos necesarios, ¿no? Sí, a veces es necesaria esa sensibilidad en las áreas de recursos humanos de las empresas, digamoslo así. Sí, que debe de haber flexibilidad. Pues sí, porque está de eso para su propio bien, para evitar faltas o bajas, que todos lamentaríamos. Y contagios masivos. Por supuesto, así es. Entonces, pues bueno, ahí los convocamos a que asistan. Hay puntos para poder salir. También nos vamos a publicar tanto esta información que acabo de dar como la que hace la asistencia el municipio de Querétaro para la movilidad, para que eviten llevar su coche, que luego está la fila ahí complicada. La prioridad les dan al transporte público gratuito que ofrece el municipio de Querétaro. Estaremos saliendo de ahí de la delegación en punto de las 7 de la mañana el primer bus para que puedan asistir durante todo el día. También en San José del Alto y en Villa de Santiago tenemos puntos que estaremos compartiendo ya que nos confirmen el día de mañana. Te lo paso para que nos ayudes a publicarlo nuevamente en nuestra página de internet aquí de SM. Oye, amigo, me están preguntando de las pruebas para COVID. ¿Se siguen haciendo? Se siguen haciendo ahí en la delegación del primero de González a la línea COVID. Se marcan, les dan la cita correspondiente a una hora determinada para que no estén antes y tampoco lleguen después. Todos los días, de lunes a sábado. ¿Tienen que hacer forzamente cita o pueden llegar? Sí, cita. Es por cita. Por cita. Pero es rápido, ¿eh? O sea, no tienen ningún problema. Es para llevar un mayor control. Claro. Por supuesto, pero no tienen ningún problema. Más sencillo y menos expuestos. Así es, exactamente así es. Hay que pensar. Y también tenemos una invitación para que nos acompañen. Va a ser cupo limitado por obvias razones. Ahí en el lobby de la delegación del primero de González que tú conoces. Vamos a tener hasta un cupo de 50 personas con todas las medidas sanitarias. Pero bueno, la Secretaría de Cultura Estatal y la Municipal quieren ofrecer una obra de teatro que se llama Bodas de Sangre. ¡Órale! Sí, está interesante. Es para el domingo 15. Para que puedan confirmar ahí en el inbox de la página de Facebook de la delegación del primero de González. Será el domingo 15 de agosto. La función a las 5 de la tarde. Si pueden llegar 15 minutos antes se los vamos a agradecer. Es gratis. Y esta obra teatral pues es dirigida por Angélica Rogel y es original de Federico García Lorca. Podría contarles que estas bodas de sangre en resumen es pues es una boda es una obra romántica romántica, dramática y después también medio cruel pero bueno, la tienen que ver pero es de mucha reflexión por supuesto es de una pareja que se piensa casar al final como la historia de Friends este, la novia la deja plantada al novio en el altar ¡Santo Dios! Se fuga por ahí con uno de los conocidos en común y van y los siguen y ya después lo demás no se los cuento porque está interesante ¿No te han dado realidades? No, todavía no Cualquier parecido con la realidad Ok, está interesante Por ahí si gustan acompañarnos Oigan, sí, hay que acudir a esta invitación del teatro aquí en... Domingo 15 de agosto 5 de la tarde en punto empieza esta obra Ok, ¿en dónde? Bodas de sangre En el lobby de ahí de la delegación de Primero González en Tlalox número 100 en Desarrollo San Pablo Perfecto, con todas las medidas y todo Así es Para que puedan disfrutar de esta excelente puesta Así es que el municipio está por supuesto también dándole para que la gente se vuelva a reintegrar pero con los cuidados pertinentes por supuesto y con esta gran obra de la deatro Alejandro Delgado Si mi mamá supiera Híjole, yo creo que no sé si mi mamá como muchas mamás tenían un sexto sentido se enteraban de todo Sí De lo que pasaba Viéndote o no viéndote Oye, sí Oye, ¿qué pasó esto? Oye, ¿qué pasó el otro? Hasta de lo que no Somos generales Sí Mamá vidente, ¿no? Sí, yo era mamá vidente Sí, claro Sí, entonces así me pones a pensar mucho No encuentro una que que no hayas se había enterado mi mamá Dice mi mamá tráeme un litro de leche si hay aguacates tráeme cuatro yo llegando con cuatro litros de leche porque sí había aguacates Mamá los vi que sí había y cumplió Claro, sí Cumplió con el requerimiento Los puntos y las comas qué importante, ¿no? Así es, así es Cumplió con las instrucciones Si mi mamá supiera Fíjate que yo creo que si mi mamá supiera de las veces que le dije que no había algo en la tienda y sí había porque en realidad se me olvidaba Me traes un refresco y unas tortillas ¡Ay, qué crees que no había! Y traía unos dulces o unas papitas o algo, ¿no? Esto sí había Sí había Pero esto sí había y es importante, ma Era importante Era importante Yo me acuerdo que me mandaban por el mandado y me tardaba horas Sí llevaba lo que me pedían pero me tardaba las horas platicando con los amigos Ah, ya Si mi mamá supiera que todo lo que yo me tardaba en regresar a la casa cuando me hubo un mandado y me metía las maquinitas ¡Ay, las famosas maquinitas! Sí, claro Allá me acuerdo en la delegación de Pigmenio González A veces en la calle de Cerro del Sombrerete Sí, paralela a pie a la cuesta Ajá Ya ves que está hacia abajo como si fuera rumbo al boliche lo que era el boliche Sí, como en la ferretería Adelantito de la ferretería había un negocio de maquinitas que creo que hoy ahí se dedican a cambiar aceites y todo eso No, güey ahí era el centro del río No, no, no Combat Mortal Street Fighter Pac-Man Mario Bros Claro No, bueno tú ya eres una generación adelante a mí me tocó la de ping-pong la de la barrita de abajo ¿Con Atari? Atari El Atari con el Pac-Man así muy rústico tenis me acuerdo que había tenis también pero muy rústico por supuesto de dos colores nada más Ok ¿No? El monocromático claro Sí, sí, sí Por supuesto así es Y eso se les iba bien en monocromático porque luego era o naranja o verde el monitor El Galaxy La Guerra de la Galaxia no que era una nave espacial que se movía y tenías que Claro, claro, claro Sí Eso nos tocó clásicos A los ocho, nueve años que yo tenía yo creo que fue en ese entonces finales de los setentas por supuesto Claro O sea imagínate si me tocó vivir eso Qué cosas Muy bien Alejandro muchísimas gracias A ti Cari Cristian, gracias Vámonos A una pausa Regresamos 9.42 Tierra Noble Curiquilla El desarrollo sustentable que lo tiene todo Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece Centro de Ciudad Casa Club Lago Natural Salón Privado Capilla Alberco Olímpica Quimnasio Sauna Spa Canchas Deportivas Decíbete hoy Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curiquilla Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19 toma en cuenta estas recomendaciones Antes de ir al centro de vacunación desayuna y toma tus medicamentos No llegues con mucha anticipación Hidrátate bien con agua natural sobre todo en zonas gálidas Si tienes dudas visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda la vacuna es segura universal y gratuita te protege y protege a quienes queremos Cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Hola soy Roberto Sosa quiero compartirte algunos de los logros de estos 3 años de gobierno para convertir al municipio de Corregidora en el orgullo de Querétaro Pusimos en marcha nuevas rutas y unidades de nuestro programa Movivan para transportar de manera gratuita y segura a más de 6.000 mujeres con sus niños Consulta el informe completo en la página www.corregidora.gov.mx Corregidora avanza contigo y está mejor cada día Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Si mi mamá supiera ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le dirías? Am Sánchez no tengo mamá ¿Por qué no se escribe en eso? Arely Ruiz de que tiene una nueva nietecita y que nuestras vidas ha cambiado radicalmente Erick Zúñiga Si mi mamá supiera arde Troya ¡Ay! ¡Saludos Erick! ¡Saludos! ¡Saludos! Muchísimas gracias Bueno ¿Qué más mi queridísima Karis? ¿Titulares? Vamos rapidísimo con los titulares y mira te comento que inicia la revisión de carencias en las escuelas y con ello se busca un regreso a clases seguras Un regreso Un regreso Piden los padres unirse a las brigadas ya que los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación visitarán las aulas los planteles para dar a conocer los servicios que se requieren para reportarlos a las autoridades Esto bueno con el fin de que se acerca el regreso ya lo hemos comentado antes diferentes entidades bueno ya estará el regreso escalonado el regreso a las aulas y pues bueno con ello pretenden tener un mayor control de todo lo que lo que van a tener los chicos en las escuelas para que estén seguros y pues bueno esto es lo que lo que se comenta y bueno en otros temas dejaría 2.8 millones de pesos en manos de alcaldías de la Ciudad de México la propuesta del gobierno local le daría el control a las demarcaciones sobre los recursos para la ciudadanía esto acusa a la oposición hoy se debate en comisiones unidas y también bueno por otro lado el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia llamada telefónica con Kamala Harris prevé hablar sobre Kamala no Kamala Harris presidente Kabala él dijo Kabala no bueno pero lo correcto es Kamala Harris ok con Kabala presidente Kabala yo presidente México si ok bueno bueno con esto bueno prevé que se hable acerca del envío de vacunas esto lo señaló AMLO y señaló también que igual que el expresidente Donald Trump el gobierno de México mantiene una buena relación con la administración del presidente Joe Biden ven que bueno estábamos realmente con el pendiente pero ya que nos aclara que va a tener una llamada telefónica pues esperemos que esto nos dé buenos resultados y pues si se envíen esas vacunas que están pendientes y en temas más amables te comento que elementos de protección civil municipal apoyan con el nacimiento de un bebé así es si el pasado sábado este sábado una joven de 23 años dio a luz en el interior de su casa ubicada en la colonia Villas de Santiago brindándole el apoyo necesario las brigadas de protección civil y en este momento pues bueno procurar la salud de ambos se comenta que los dos están en en buen estado de salud y pues bueno es también digno de aplaudir para protección civil y pues mira aquí ahí tenemos este la imagen no claro es menor de edad no podemos revelar su identidad pero bueno gracias a protección civil que se está teniendo este tipo de acciones y también por otro lado reconoce al SIAPEN el municipio al SIAPEN que es el comité de informática de administración pública y estatal municipal ellos reconocieron al municipio de Querétaro por innovar en la administración de bienes esto pues es una muestra más de la transparencia y eficacia en el uso y administración del recurso público ahí estamos con los titulares para el día de hoy ahí está y precisamente para que estén bien informados todo lo que pasa alrededor de Querétaro México y el mundo muchísimas gracias oigan vamos a continuar rápidamente tenemos esta estas imágenes que ya no sé amigo tenemos lo de lo de la señora que mandé ahorita en el grupo si doña este inyecciones de aceite de bebé menen si oigan es que ya no sé si es una señora apocalíptica si llega el anticristo si en serio porque ahora resulta ah no si si es Lin Mei si claro resulta que la señora está embarazada que vamos a ver la nota a ver Lin Mei sorprendió a más de uno con el anuncio que hizo a través de su cuenta de Instagram la vedette de 68 años publicó una serie de fotografías al lado de su pareja Marcos y en el texto que las acompaña escribió que está embarazada y tiene tres meses de gestación la bailarina nacida en Acapulco se hizo famosa por ser una de las grandes figuras del cine de picheras y su aparición en películas como Bellas de Noche y Las Cabareteras pero estos últimos años la bailarina ha sido puesto abajo los reflectores por múltiples escándalos sobre los tratamientos estéticos a los que se ha sometido deformando su rostro además de esto la actriz ha sido cuestionada varias veces acerca de su relación con su actual pareja sentimental el cantante Marcos quien es 30 años menor que ella hasta el momento ni Lin Mei ni su pareja han revelado más información al respecto en redes sociales usuarios han expresado sus buenos deseos mientras otros tantos ponen en duda el mensaje compartido creyendo que tal vez se trate de una broma yo también espero que sea una broma no pues sí es que esa mujer no va a lactar esa mujer le va a dar jocoque o sea le va a dar nata güey o sea pobre niño bueno naces creces te das cuenta que Lin Mei es tu mamá y mueres la ventaja es que la ventaja es que van a compartir pañal puede ser también bueno sí ahí ya se ahorran sí pues sí de verdad oye muy cierto bueno pueden verlo como un tema de ahorro sí claro oye hijo me pasas un pañalito sí mamá mamá saca los pañales ¿no? las papillas también bueno también en algún momento no 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 me lo imagino lactando no ni yo no me la quiero imaginar tampoco imagínate jocoque jocoque oigan antes antes y nos vamos a esta nota bendito Dios se acabaron los Juegos Olímpicos no los disfruté muy mediocre la participación de México con todo respeto vamos a ver esto se apagó la llama de los Juegos Olímpicos más atípicos de la historia y los japoneses vivieron la ceremonia de clausura como casi todo el evento desde lejos sin visitantes extranjeros ni público local en la mayoría de los eventos el aliento desde las gradas fue el gran ausente pero pese a todo una parte de la población se muestra satisfecha tuvimos muchos problemas como el coronavirus pero es bueno que lleguemos a la ceremonia de clausura sin haber tenido mayores problemas personalmente estoy muy feliz de que los atletas japoneses hayan ganado un número récord de medallas de oro durante los Juegos vemos que el virus se está propagando lo que es un problema serio pero sigo pensando que lo que obtuvimos de los Juegos Olímpicos fue más de lo que sacrificamos sin embargo las protestas de algunos grupos contra el evento fueron constantes del primer día al último durante los Juegos los casos de coronavirus aumentaron en todo el país alcanzando niveles inéditos los contagios fueron sobre todo entre residentes en Japón y según datos de la organización desde el primero de julio hubo solo 430 positivos entre las casi 52 mil personas acreditadas para los Juegos la gobernadora de Tokio cree que el evento contribuyó a limitar los desplazamientos de los habitantes ya que muchos se quedaron en casa para seguir las competiciones por televisión pero expertos sanitarios sostienen que la cita olímpica tuvo un efecto indirecto en la curva de infecciones porque muchos bajaron la guardia ante el virus los Juegos Olímpicos de Tokio ya son parte de la historia pero todavía restan los paralímpicos que comenzarán el 24 de agosto pues es que nos robaban espacio a los que trabajamos de primera mano y no el programa de dos horas iba a una hora para darle que malo eres vamos a salir traemos bros pero hacen su esfuerzo o sea son atletas el gato padre el gato madre no manches si claro cual esfuerzo cari cual esfuerzo en realidad es una una actividad muy mediocre mi persona a punto de vista porque hemos visto que los los paralímpicos que tienen la discapacidad traen oro destacan porque destacan porque ellos no porque traen como que un tema o siempre traen un pleta de falta de apoyos falta de falta de otro y siempre tienen un pretexto para no traer algo o sea se enfocan más como en el sentido económico y en la falta de apoyos que realmente en su rendimiento puede ser también ese tema te castigo te castigo no trayendo medalla pues ahí también en ese sentido está mal pero porque se han hecho esfuerzos y no solo de gobierno o sea hay que decirlo no todo el tiempo es papá gobierno también hay inversionistas también hay entonces hay que aplicarse ahí pero bueno ya ya se acabaron los ojos oigan antes de irnos rápidamente vea esta mamá quien decide quitarle las redes a su hija dar de baja la cuenta andar la escuinca caguengue haciendo de las suyas vamos a ver Fernanda Rocha una madre brasileña preocupada por el manejo e impacto que tiene las redes sociales decidió eliminar las cuentas de Instagram y TikTok de su hija de 14 años de edad quien es una influencer con casi 22 millones de seguidores la madre de esta joven que en el mundo digital se hace llamar Nina Ríos se dio cuenta de ciertas cosas que llamaron su atención de manera negativa y consideró que las redes sociales son poco saludables por lo cual tomó esta decisión aunque Nina tenía 1.7 millones de seguidores en redes sociales su madre señaló que no quería que la joven se convirtiera en un producto amado por seres virtuales ni que formara su autoestima con base en opiniones y comentarios que recibía en sus publicaciones además dejó en claro que el papel de una madre no es ser amiga y aunque estaba consciente de que su hija se enojaría por esta decisión más adelante se daría cuenta de que es lo mejor aunque Fernanda Rocha recibió muchos elogios de otras madres por sus acciones otros adolescentes la catalogaron como posesiva explicó que a los 14 años es difícil para cualquier adolescente saber quién es en realidad y más cuando hay 2 millones de personas que creen que la conocen es que vamos a ver sin afán de darnos golpes de pecho y persinarnos pero yo me acuerdo aquí a Michelle que su mamá un día me platicaba que a veces en sus redes mandaban cosas bien pasadas de tono tiene 12 años es una red a qué te puedes enfrentar y 2 hay que ver ahí también qué tanta capacidad tienen los niños y las niñas de entender y confrontar también hay cosas que dices oye estoy aprendiendo antes de tiempo esto si ni siquiera exactamente es que en redes sociales nos enfrentamos a todo tipo de personas y a gente que tal vez no tenga las mejores intenciones para con nosotros si en adultos sucede pues en niños son más susceptibles aún aplaudo la decisión y la acción de esta madre brasileña y también es válido cuando te dicen cuenta supervisada que bueno que bueno para que luego no anden diciendo que las niñas andan ahí sorreando en las redes sociales porque es lo primero que salen y dicen ah mira ya está sorreando a ver si la cuenta está verificada por el papá lo que quiera cantar bailar o lo que se le dé la gana está supervisada por su papá pasa por el filtro claro pero si no están supervisadas por los papás y les llegan mensajes de gente mala la neta es que se están exponiendo a eso y más y también cuántos casos hay que se hacen pasar por chavitos ah claro o cosas ya mucho más peligrosas y temas mucho más serios un gordo pelón un gordo pelón panzón atrás de la pantalla si no si muy bien oiga ya nos vamos mi cari te quiero muchas gracias y mi música mi música mi eso chido vámonos eso carajo así bonito rico cuídese mucho sea feliz lunes inicio de semana nada de andar haciéndole el san lunes mi cari ahora sí a ver la felicidad de cari sexy 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 venga movimiento sexy así nos vamos con movimiento sexy venga movimiento sexy eso a ver doble tiro doble tiro así musiquita acá con los dos con los dos con los dos amigos eso dorso ahí se ve cuídese beso pelloyesco siéntalo adiós ahhh